Miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional denunciaron que la mañana de este lunes le fue negado el acceso a las instalaciones de la morgue de Bellomonte, acá en Caracas, donde realizarían una inspección. Nos encontramos que pensábamos que nos iba a atender la directora, pero efectivamente no fue así. Ella manifestó que no tenía tiempo, tenía una reunión y nos dejó abierta la posibilidad de consignar una nueva, cursar una nueva invitación. Están cerrando el acceso a la información y con la información se pueden hacer los mapas de criminalidad, se pueden rehabilitar los planes y hacer una serie de medidas que son tan necesarias para los venezolanos. Anunciaron además que iniciarían una serie de inspecciones en los centros de coordinación policial de todo el país para verificar el estado de las patrullas, el nivel de hacinamiento en sus calabozos y el número de funcionarios que están dedicados realmente al cuidado de la ciudadanía. Indicaron que insistirán en solicitar su ingreso a las instalaciones de este recinto forense. Desde Caracas, San Miguel Lezama, Nota y Minuto.